Si gana Mar de Fondo, Tacuarembó Pelota que viene para Medina, va para Medina, Medina escapó ¡Gol! ¡Gol! Medina apareció para definir que pase bárbaro Que pase que le metió Romero, sensacional La robaron, tocaron para Romero Santiago Romero, el volante, levantó la cabeza Se la puso entre los centrales Medina picó notablemente Definió de forma espectacular Abajo, contra el vertical derecho para poner la apertura del score Cuando corre en 16 minutos lo veníamos anunciando que estaba al caer Y cayó nomás, gana Liverpool en Belvedere Un golazo de Medina, pero cuánto vale el gol del pase de Romero Liverpool 1, Boston River 0 Con buen juego, con profundidad, con vistosidad en ofensiva Con modificaciones, con cambios, con movilidad permanente Hay un gran pase entre piernas Para que apareciera Medina, que ya había tenido una en minutos atrás Cuarto de hora, mucho más Liverpool, mucho más profundo Había tenido tres oportunidades de gol Acá Medina se mete notablemente entre los agueros Cuando ve la salida de Silva que sale a tapar La mete por abajo al palo derecho Echó un golazo, con un verdadero golazo Anotado por Medina, gana Liverpool Habitat, hacemos la vida más fácil La sedes de Sonia está En la radio En la radio del Mundial Aquí la jugaron mal, mirá vos, mirá vos La jugaron mal, pegó en el palo Se salvó a Liverpool, Barrio Oliveira ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool Cuando el árbitro Tejera termina cobrando infracción El árbitro Tejera en una seña muy rara Muy difícil de interpretar Porque señalaba hacia la mitad de la cancha Pero corría hacia el lugar donde estaba el jugador, el arquero Tomando, quedando sentido en el área menor Todo nace de un pase mal jugado hacia atrás Para el arquero Brito Llegó primero, fue más rápido El jugador Oliveira Se la llegó a puntear Se la tocó la pelota Pegó en el vertical izquierdo Después se la rebote Apareció Oliveira otra vez Cuando la iba a agarrar Brito Creo que apareció más rápido que el arquero El arquero quedó sentido Tengo enormes dudas Tengo enormes dudas Que hace así de infracción de Oliveira El VAR seguramente confirmará lo que acaba de pitar Tejera O rectificará al árbitro del partido Pero cuántas dudas tengo, Foliati Y si el árbitro no ha sido claro para nada El asistente lo valida Sale corriendo para la mitad de la cancha Cuando ve que Tejera va hacia allá, vuelve Ahora se para en aquel sector casi en el final Pero corrió hacia la mitad de la cancha Si el asistente corre hacia la mitad de la cancha Que está validándole al árbitro la jugada La jugada no es clara para nosotros desde acá Hay una distancia importante El árbitro está junto, ahí cerca Bueno, habrá que ver El VAR le va a dar una mano o no Vaya a saber qué va a pasar Mientras Tejera espera que revisen Se hace y espera Que el arquero se recupere lentamente Vamos a ver qué pasa Ahora, qué error Garrafalde en el fondo, ¿no? Estos errores se pueden cometer Son de amateur Un cuadro que está jugando mejor Mete cinco jugadas en el arco de frente Hace un golazo, está ganando No podés cometer este error Va a mirar el VAR, claro Bruno Vos sabés que para Para mí es gol Para mí la puntea antes Sí Hay una cámara Que es clave Que está atrás del arco Para mí Es gol Es decir No hay FAU De Olivera al arquero ¿Correcto? Vos sabés que Sí, sí, sí Llega a puntearla antes Que la agarre el arquero Sí Llegan los dos No hay FAU No hay FAU Bueno, atención Está mirando aquí Enfrente A la posición del radio oriental La mira Rodríguez Mirá como la miran los jugadores Rodríguez dice No, no la toca Ahí está hablando los jugadores Es increíble Como los futbolistas detrás del árbitro Comentan con el propio árbitro La jugada Es increíble Mirá Bruno Además Llega primero El futbolista de Boston River A la pelota Que el arquero El arquero no llega A agarrar la pelota La primera intención De Tejera Es cobrar el gol Como ve que el arquero Queda caído Vaya Atención Viene Tejera Gol 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 de Boston River Empata nomás Vale El gol de Oliveira La apreciación que teníamos Desde el puesto de emisión De radio oriental Era correcta nomás Empata Boston River El gol de Cristian Oliveira Le ganó dos veces Los dos piques Le ganó el primer pique Cuando la jugaron corto Llegó primero Que el arquero La punteó la pelota Dio en el vertical izquierdo Y en el rebote Después de pegar en el palo Cuando la fue a buscar El arquero Sebastián Britos Oliveira Fue más rápido Nuevamente Para puntear En el área menor Señoras y señores Acá están uno a uno Tuvo que confirmar El VAR La acción de Oliveira Empatan ahora Boston River Y Liverpool Las actitudes De los árbitros Marcaban el gol El asistente Corrió para la mitad De la cancha Tejera iba a marcar el gol Pero cuando ve El arquero caído Va hacia el área Todo indicaba Que era gol Para los árbitros Y bueno Lo dan en definitiva Pero que error Insólito Es de Baby Football El error que comete El zaguero Con el arquero De Liverpool Para que el empate De Boston River En un partido Que Liverpool Lo tenía dominado Lo estaba ganando Con absoluta justicia Y hasta lo podía estar Ganando Paz Por un gol Habitat Hacemos la vida Más fácil La serie La serie Es de Sonia Están En la radio En la radio En la radio Del mundial Por la izquierda Gol Gol De Liverpool Golazo de Medina Golazo del número 10 Por el chanfle Por el remate Por el tiro seco Por la potencia Y por la violencia Del disparo Pero por la jugada Del vecino Que aguantó En centro Al área En el costado Izquierdo De espaldas Al arco Aguantó La marca Aguantó La pelota Esperó El momento Justo Esperó El momento Preciso La tocó Hacia el medio Al corazón Del área Donde hierve La cocoa Y apareció Otra vez Al Almedina Apuntó Y tiró La bala blanca Violentamente Contra el par izquierdo No llegó El arquero Silva A los 11 minutos Del segundo tiempo Pasa a ganar De nuevo Liverpool Al Almedina Ahora Liverpool Le gana Bostor River 2 a 1 No pasaron 3 o 4 minutos Decíamos eso Que Liverpool Había retomado El predominio Que Bostor River No podía salir Que el equipo De Liverpool Estaba como En la primera Parte del primer tiempo Y que Bostor River Seguía en la pendiente Se fue así Y se mantuvo No reaccionó En el comienzo El segundo tiempo Qué linda jugada En la ofensiva Rivero vecino Vecino la aguantó La metió detrás Me dieron un golazo La cruzó entre varias piernas Al par izquierdo abajo Imposible agarrarla Está bien Que gane Liverpool Hay que ver Si esto lo puede ampliar Lo puede afirmar Y no comete Alguna infantilidad Pero le costó un gol Habitá Habitá Hacemos la vida Más fácil Y no comete La celeste Son y está En la radio En la radio En la radio Del mundial Bueno Desde el primer día Se viene Liverpool La tiene Romero Va Romero Tiró Tapó Silva Rebote Viene el otro Está Gol 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 De Liverpool Otra vez Señores Romero Importante Otra vez Señoras y señores El volante De Liverpool Siendo generador De una jugada Perigrosa Vino la pelota Por el costado Izquierdo Entró Romero Antes de pisar el área Remató violentamente De pierna izquierda Al palo izquierdo Dio rebote El arquero Para mí Fabricio Díaz El volante Capitán Entró Tomá El rebote Para tirar Al fondo Del arco Liverpool Muy rápido En el segundo tiempo En tres minutos Se encuentra Dos goles Marca la diferencia Tenemos Catorce ahora Liverpool Le gana Bosta River Tres a uno Apareció Fabricio Díaz Corrobora Y confirma Lo que habíamos hablado Quiere poner a más Que Boston River Una potencia En la ofensiva Que no puede controlar El equipo de Boston Que se terminó El primer tiempo Y sigue jugando De la misma manera Bueno se olvidó De jugar el partido Liverpool se lo lleva Por delante Le gana con claridad Que golazo Que hace Fabricio Díaz Otro de los buenos jugadores Que tiene este Liverpool Otro de los jugadores Que no sé hasta cuándo Vamos a disfrutar En este fútbol Porque evidentemente Se va a marchar Muy pronto Un golazo Un centro Pasado En otro palo Por detrás Vino Fabricio Díaz El error En el medio El arqueo De los jugadores La planeta cruzada El tercer tanto Para Liverpool Partido Que uno puede pensar Comienza a cerrar Las puertas A esta altura De la tarde Liverpool tendrá Que estar muy a cuidado Y no comentar Ningún error Como hizo en el gol Que le convirtió Boston River Gana por contundencia Gana por avaricia ofensiva Gana por efectividad Gana por esos tres Que están ahí arriba Habitat Así volve la vida Más fácil La sed de este son Y está En la radio Con el cibón En el trato En la radio Del mundial El jugador Acá va a venir En el medio Costado izquierdo Viene en centro Vamos Boston Está Viene Gol Bueno Gol De Boston River Señores Anticipó En el primer palo Me dio la sensación Que Mancebo El número 13 Mancebo Le ganó la posición A su propio Compañero Costa Como se durmió Liverpool En el fondo Descuenta Boston River Se pone en partido Ah bueno Que cosa de loco Foliati Que partido Tenemos en Belvedere En el segundo tiempo Gana Liverpool Pero ahora 3 a 2 Descontó Marco Mancebo Para Boston River Gran mérito De Boston River Llegar poco Aprovechar Los errores Del fondo De Liverpool Y a meterle Dos goles Es mucho Liverpool Ha hecho el gasto Ha tenido mayor potencial Ofensivo Recién ganaba 3 a 1 Parecía todo cerrado Liquidado Llega este gol En este momento Que lo pone en partido Otra vez a Boston Cinco goles En poco más De 15 minutos Del segundo tiempo En el fútbol uruguayo Dos para jugar abierto Es que Boston Sabe a esta altura Que con el resultado Se va de la Copa Libertadores Se hunde En la tabla De la general Aunque va a jugar Tono internacional Y Liverpool Quiere seguir de largo Habrá que ver Pero tiene que cuidar El fondo No puede regalar Tanto A esta altura Habitar Hacemos la vida Más fácil Subtitulado Hacemos la vida El fondo Más fácil Lased Búh La vida Hacemos la vida Más fácil En Tenemos as